Alimentos que aumenten la testosterona naturalmente Hola que tal, yo soy Laura Medina, espero que estés teniendo un buen día Hoy te hablaré acerca de algunos alimentos que puedes comer para aumentar los niveles de testosterona de tu cuerpo de una manera natural ¿Qué factos tiene la testosterona en el cuerpo? La testosterona es una hormona esencial para muchos procesos que el cuerpo lleva a cabo Al igual que los estrógenos, la testosterona es un andrógeno que regula la sexualidad de las personas Sin embargo, la testosterona también actúa en las mujeres Los procesos en donde la testosterona actúa tanto en hombres como en mujeres son varios Por ejemplo, se pueden destacar los procesos de estreñimiento, los procesos de estiramiento y crecimiento de los huesos y los músculos También la testosterona se encarga de estimular el crecimiento de los vellos, pone grave la voz y estimula la libido Las ostras y los moluscos Estos animalitos marinos han sido usados por diferentes culturas costeras de todo el mundo para este mismo fin Han sido comidos sobre todo por los hombres más fuertes y por aquellos que quieren ser más fuertes y musculosos Estos contienen un alto porcentaje de zinc, el cual es un mineral necesario para que el organismo produzca testosterona de manera natural y normal Además de esto, el zinc también genera una producción más grande de esperma en los hombres Los aguacates Estos frutos se caracterizan por un alto contenido de vitaminas B2, B5, B6, además de contener minerales como el magnesio, el cobre y por supuesto el zinc Este cóctel nutritivo hace de los aguacates una de las frutas perfectas para generar un aumento natural de la testosterona en el cuerpo Añadir el aguacate a tu dieta normal es una de las mejores cosas que puedes hacer para lograr este fin Ya que es fácil de comer y conseguir y se puede preparar de muchas formas y no suele generar efectos secundarios Las carnes rojas Existen pocos productos tan buenos para aumentar la producción de testosterona que las carnes rojas Y es que estas contienen diferentes proteínas y muchos minerales Entre los que están incluidos por supuesto el magnesio y el zinc Dependiendo de con que la cocines y con que la acompañes Las carnes te darán un aumento notable en tu producción natural de testosterona Estos son alimentos que se recomiendan cuando las personas quieren aumentar su masa muscular Los frutos secos Entre estos se encuentran las nueces, las semillas de girasol, las almendras, las avellanas, entre otras Todas estas son frutas secas que son conocidas por generar un incremento de la producción de testosterona Este efecto es conocido desde hace mucho tiempo y ha sido usado por diferentes culturas En especial por los árabes Además de aumentar la testosterona, también genera un aumento en la fertilidad y la virilidad de los hombres Plátanos y bananas Dentro de estos frutos podemos encontrar una gran cantidad de potasio y de magnesio Dos minerales que en conjunto generan una producción más grande de testosterona Estos dos los puedes preparar en batidos como acompañante de comidas Como platillo principal, incluso los puedes comer crudos También son conocidos para aumentar la masa muscular Y son siempre recomendados para personas que comienzan a practicar deportes o hacer actividades físicas Indicaciones y recomendaciones Si bien la testosterona es buena para algunas cosas en el cuerpo No es recomendable tener mucho consumo de estos alimentos Si es que no vas a realizar alguna actividad física al mismo tiempo Pues se podría generar una acumulación de grasas saturadas dañinas para tu salud Lo más recomendado es que si comienzas una dieta por aumentar tu producción de testosterona También vayas a practicar ejercicios de manera constante Y además te chequees periódicamente con un médico Espero que esta información te haya servido Recuerda dejar tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal Dándole clic al botón rojo de la izquierda Videos d'avore Allí geliyor Gracias por ver el video ¡ Sinquete los vídeos de nuestro canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!